Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Far Cry Si os acordáis en el anterior episodio nos quedamos aquí de camino al puntico ese Ese es el puntico que vamos a ir ahora Pero he encendido el juego y me he dado cuenta que Silencio Veis que hay como una musiquita, un zumbido extraño Que se va aumentando cada vez más y más Hasta llegar al punto de origen Pues si, se trata de esto Es una máscara Y lo que no se es como demonios se coge Voy a probar de... ya me he equivocado otra vez de botón Lo que voy a probar es de... Pegarle un tiro, quizá la tenga que romper Si, vale Dos más para la siguiente recompensa Vale, pues las máscaras como podéis ver hacen ruido Así que si sentís un maldito zumbido Es porque hay una cerca y tenemos que destruirlas todas Bueno, eso es siempre contando que queráis hacer el... El juego 100% Aquí quites o destruyes la senda dorada, te darás señales de aliados a sueldo Ah, vale Pues señales gratis El juego cuando lo he encendido me ha dejado en otro punto Y he tenido que volver hasta aquí No sé por qué, porque guardé justamente aquí Supongo que será un punto de control Pero bueno, he cogido este quad y he vuelto hasta aquí Y no pasa nada O sea, tampoco es mayor problema Lo que quiero ver ahora es que es esto Madre mía La conducción automática Si acordáis en el anterior capítulo también lo que hicimos fue Bueno, lleguemos aquí y recibimos como una especie de llamada De un señor extraño Pies, yo no entiendo por qué miden los pies Se me hace raro ¿Vosotros no? Bueno, pues si recibimos la llamada Y bueno, un hombre que tenemos que visitar Pero seguramente son misiones secundarias Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama Pero tenía un nombre compuesto de tres R y no sé qué, no sé cuántos Y lo iremos a ver más adelante Porque dice que nos ha mandado sus coordenadas Y no sé si es este O es otro lugar No tengo la menor idea Bueno, no pasa nada Está grabando todo, está grabando la voz Sí, perfectísimo No sé si es que la liemos otra vez O pucha que era un cadáver No hay nada por aquí Parece ser que no Vale, sigamos Vamos a ver qué hay aquí dentro No pone ningún nombre Así que no sé si será la continuación de la misión principal o no Lo que sí que puedo decir es que es un lugar bastante increíble Aquí he metido la montaña Vamos a ver qué hay ahí primero Es un destino de oración Que es curioso que cada país, cada región tiene eso ¿Te puedes apartar del medio? Vale, te tengo que saltar por encima Pues es curioso que cada país, cada cultura Tiene unas creencias así tan diferentes Y somos todos humanos Somos de la misma especie Eso llega a la conclusión de lo fácil que es El control de la mentalidad humana De cómo nos inducen O sea Podemos decir que somos de la región del sitio donde nacemos Y parecerá un poco raro Pero sí, es así Donde naces Posiblemente seas de esa religión ¿Ese es el nombre o no? El hijo del gran Mohan Zabal me ha dicho que estás preparado para aprender lo que inspiraba a tu padre Banasur, dios de dioses Cantó para hacer existir al mundo Y por ello le damos las gracias Damos gracias a los dioses por darnos la vida Por favor, coge una cesta de ofrendas Coge una cesta de ofrendas A recoger Chal llama No, no es el que nos llama No se ha llamado Karma? ¿Por qué pone karma ahí arriba? Completar prevención de Chal De Chal Joder Vaya nombre Supongo que tengo que ir hacia aquí dentro Me supongo, vaya Porque está el cuadrado amarillo ahí Si veis Refiere la otra también O sea, rancio Madre mía A ver qué hay por aquí Tiene un burro Ah, no, es una cabra Madre mía Un sacrificio ahí Yo pensaba Yo estaba pensando Madre mía, mira Permiten hasta entrar a los animales Y tienen un sacrificio ahí Al maldito Buda ese O Shambala Como se llame Hacer girar el nani Los dioses nos bendicen Los dioses nos han girado Ya ha girado Si está aquí que va más lento el pobre chaval Que... Fua La vida sin emoción No es vida Pero una vida controlada por la emoción Se consumirá Añade el polvo Añadir polvo Que guapo El azul ese Blue fire A ver Nos queda en teoría un evento ¿No? Pues vaya representación Más extraña Pero no se ha encendido Hombre Vuelve junto a Ray Ajay Ese mapa que recuperaste Es del monasterio El ejército atacará tu posición En cualquier momento Ah, bien Perfectísimo Vale Pues tenemos que cubrirnos el culo aquí Y vamos Por eso tenía tantos botiquines por aquí por la zona A ver Están viniendo Estos son aliados No sé si sería mejor cambiar de arma aquí Porque como ya saben que estoy aquí Básicamente El sigilo no me sirve de nada Así que no sé Lo que sí que voy a hacer Si llego No sé por dónde van a venir Así que me supongo que será por aquí Así que lo que vamos a hacer directamente Antes de nada Es dejarles un regalito Por aquí Y por aquí Y que vengan Que vengan Que vengan Tenemos que ir a una posición más alta Para verlo Pero que no me acuerdo Cómo se explotaban Después de casi palmarla Toma Baja en última Ah, por aquí también venían ¿Está así? Fua, qué flechazo se ha llevado ese, ¿no? No, esto no A ver, ahora sí Uf, pensé que era por ahí Vale, macho Voy a reventar a este Y con suerte Me dará una K Has tenido mucha suerte Para buscar Yo quiero el arma Quiero el maldito arma Mira, me está veniendo uno por ahí Es que esta arma está bien Pero Escopeta Bueno, va, escopeta Está cargada, ¿no? Dame tu arma Dame tu arma Tu arma es la que quiero yo Vale, ahora sí ¿Dónde están? Ah, míralo Corre, corre, corre Acabo de ir y están atacando otra vez ahí Pero bueno, primero habrá que reventar a este Porque este es el que lleva más tiempo Y creo que va a petar Uff, qué justo nos ha ido Qué justísimo nos ha ido esa No, no le doy, tío Está como que demasiado lejos Perdón Bien, va Vale, reventemos Vamos a este No, va a petar el otro Va a petar el otro, no, no puede ser Ah, no, ha aflojado Está midiendo en el helicóptero, me parece ¿Listo? Hay una nota de Kira, hija de Banasur Con la situación Tiro la cabeza Con un poquito de suerte aquí subiré bastante de nivel Digo yo Creo que la acabo de cagar mucho Bueno, parece que no Parece que no le hemos quedado tanto Lo que no sé es cuando Se supone que van a acabar estos No hay ninguna barra de tiempo No hay nada Otra vez arriba Uff, qué ha tirado ese Estoy viendo uno y no sé dónde está Vale, va Iremos haciendo la ronda Y ya está No creo que sea mucho más difícil que esto Tiro la cabeza Bajamos a por el siguiente Este cabronazo la revienta Oh, lo he matado Ha muerto What the fuck Ah, ya está Vale, perfecto Perfectísimo Bueno, lo hemos completado Y no hemos muerto No hemos muerto Qué milagro Vale, ha sido un poco aburrida esta misión Tengo que decirlo A ver qué tienes tú Pues munición nos viene bien De nada, hombre Misión completada Intercambio cultural 575 de experiencia Un nuevo cargamento de armas dispotentes Está ahora la venta en las tiendas ¿Por qué me enseñas esto otra vez? Ya lo he visto El monasterio está a salvo Ahora Zaval se dará cuenta De la importancia de los datos Si no te hubieras hecho con el mapa Jamás habríamos parado esto a tiempo Bien hecho, AJ Es que si no hubiéramos reventado eso Habría reventado todo Las decisiones Como digo Son bastante importantes Ese es Longinus Yogi y Regi El primero de misión Para Yogi y Regi ¿Quiénes son Yogi y Regi? Lo que tenía pensado yo Era Esto de aquí La fortaleza Juego en competitivo Pero igual Ah no Fortaleza Ah, o sea Cuanto más campaña juegue Más se debilita la fortaleza Como es esto Quería ir ahí Pero si vamos a palmarlo Tampoco sale mucho a cuenta ¿No? Digo yo A ver Es que es grande el mapa ¿No? Ay, fuck Maldito mapa Es enorme Y por aquí sigue ¿Sabes? Muy difícil Tenía ganas de ver Una fortaleza de estas Muy difícil también Todo muy difícil Muy difícil también Sí, bueno Esta es la que me has visto antes Vaya Bueno, tenemos a Longinus al lado Así que vamos a ir a Longinus What the Vale Se supone que está ahí arriba ¿No? Vale Botiquín Madre mía Que mal rollo que da Vale Iremos en coche Radio Kirat Libre Es eso Nos ha llamado El de la radio No sé si era este o no Pero nos ha llamado Un hombre de la radio ¿Esto qué son? ¿Qué son? No sé qué es A ver Ah, encima no me dice Lo que he cogido bien Perfectísimo No te caigas Hay vehículos ahí Vale Ya tenemos un poquito Más de karma Tenemos que ir a Longinus A ver el mapa Porque aquí no veo Ningún camino Es que está ahí En la otra punta Maldito Supongo que siguiendo La carretera que teníamos Aquí abajo Llegaré Justo para otro lado A ver No Fua chaval No, no Era por arriba Era arriba Era arriba No creéis que llegaré Antes a pie Pero sube Madre mía Tío Me cuesta Maldito Cache bache Yo quiero vivir Este volador ¿Te lo desaltas solo O cómo? Ah, vale, lo tengo que desatar Yo Bueno, lo que tienes que hacer ahora Es quitarte del maldito medio Porque te voy a atropellar Sal del medio Bien ahí Por el puntito Claro, ahí está Es que toda esta zona Aquí hay algo Vamos a investigar esto Por el rey Me cago en tu padre El rey Chaval Investigar Vale, buscar Marihuana Las marihuanas Madre mía ¿Cuándo? Qué guapa esta máscara Tío Qué máscara más bien paría Esas me molan Vamos a ver Qué hay aquí dentro Templo de calzana Ah, por descubrir Nos dan experiencia también Mira un cofrecito Cuchillo oxidado Ya, estupada Que quiero yo Un cuchillo oxidado Más y menos Se dejan aquí el dinero tirado Como si fuera Vamos Como si fuera escoria Diario de Mohan Gale Un ruego de tu madre ¿Crees que estoy ciega? Sorda Te he visto en dirección al bosque Y oigo lo que susurran Las otras madres A mis espaldas Cada vez que vas a ver A ese brujo Me rompes el corazón ¿Qué puede hacer él Para ayudarte Que no puede hacer a tu familia? Esas cosas horribles Que fuma Lo han pervertido Y no hace que te pase lo mismo Más tarde estaré en casa Y seguiremos hablando de ello Te quiero Madre Es un mensaje de De mi madre O sea De la madre del personaje Puede ser Porque Él como que no se acuerda De todo esto 500 puntos de experiencia Madre mía El arma única 87 Y hasta la venta Las tiendas Bien, ¿no? Encima vamos consiguiendo armitas Ahora puedo dar la vuelta otra vez Aquí te cagas Ah, vale Ese camino solo nos lleva Hacia ahí Vamos a pillar Pensaba que era un precipicio Así Algo bestia Suerte que he cogido Cogí al acabar el episodio último No, no saltes No, no saltes Cogí en el último episodio Después de acabar La habilidad de De esto Que no sufras daños Bueno, que el vehículo sufra menos daños Porque ya habéis visto Me conozco Y yo sé que Vamos a pillar Todo el rato Suerte del gancho Suerte del maldito gancho No sé si Longinus es secundaria O es Misión de Misión secundaria Misión principal Secundaria Vaya Que me lío Lo que sí es Es que vamos a tener Una pateada aquí Que flipas Pero con suerte Lo que digo Con suerte Encontramos Fuck Vamos a cazar Necesito el arco Tío Que mierda de eso Ah, son cabras Wow Y un maldito Fuck ¿Cómo corres, chaval? ¿Cómo corre, tío? Madre mía ¿Cómo corres, tío? No sé si era bugazo En su velocidad Pero, tío Aquí, espérate Estamos Cogemos esto también Despejar Le da asco Piel de varal Vale, no nos sirve de nada Al menos por ahora Se ha vuelto a poner En azul esto Oigo una máscara ¿Dónde estarás? Vale, ahí Ahí se ve eso Para subir Así que seguramente Este de arriba Ah, no, está ahí A ver Si lo puedo impulsar Desde aquí ¿No? Vale Lo hemos conseguido Máscara eliminada Las profundidades Ya lo encantó Antes que van a subir Pero fue en las profundidades En la tierra Y era inaudible La sangre Es la forma De escucharlo Lo sé ¿La cabra? ¿El cabra? Madre mía Las abejas ¿Ve cómo fuman ahí? No me ha dado nada Este cofre Ha sido una compra ¡Mirad, una compresa! Madre mía Tenemos pasta ya, eh 150 de experiencia No sé si es la máscara O... Ah, puedes engancharte Desde el mismo saliente Que estás colgado Vaya Tengo la voz un poco rara Parece, ¿no? ¿Voy? A ver Aquí sí, ya estamos En Longinus Ah, qué rápido Qué rápido Dice, sí Lo que nos falta Es el de este volador Molaría que pudieras Invocarlo en cualquier lado Uf, qué pedazo De cooking, tío ¿Y esto? Hoja blanca Bolsa casi llena Ya está Con la bolsa casi llena, tío Esta bolsa asquerosa A ver A cogeros Todo lo que podamos Y Uf, el revolver Este es dos manos El revolver ¿Ese? Fua, qué guapo Que es el buggy, tío ¿Cómo vamos a disfrutar ahora? Porque se lo vamos a mangar ¿Y cómo se supone Que se entra aquí dentro? Ajay, hijo mío Pensaba que Deberíamos trabajar juntos Tú y yo Y mira La providencia lo ha hecho posible Bendito sea el señor Mi roca Que haces El fumador de las armas Para la guerra Y mis dedos Para la lucha Son los salmos Te lo traduzco Haz lo que hacen Los soldados Aunque eso signifique Pisar Un país impío Como este Como soldados Nuestra voluntad asesina Protege a los nuestros ¿Y qué necesitamos Para cumplir Ese propósito? ¿Eh? Armas, AJ Armas Sin ellas ¿Cómo pasarán Por el mar de la angustia Y aplacarán Las mareas crecientes? Ayúdame, AJ Y la selva dorada Recibirá Sus armas Vale Como tu diente Se estrelló Mientras sobrevolaba Las montañas Con un cargamento Necesito que cojas Este rastreador Y traigas el cargamento Antes de que el ejército Lo recupere El señor Te proporcionará Un medio de transporte ¿Qué te parece? ¿Amén? ¿Amén? ¡Vete ya! ¡Ve! ¡Ve, AJ! ¿Eso es mi transporte? ¡Sí! ¡Nos han robado el... ¡Es un Sherpa! Hola, amigo Viajar al Himalaya Ah, claro Los Sherpas Es verdad, tío Qué guay Qué bueno, ¿no? ¡Fuá! ¡Fuá! Apácelo Si es necesario O escapullete Como un ladrón nocturno Madre mía 8000 metros, ¿sabes? Y sin máscara de oxígeno Aprovecha eso En tu beneficio Vale Hay cabras Montesas de esas ¿Me darás munición? Porque necesito Munición urgente Sí Buah, cómo mola La ropa Ah, vale Le he quitado La máscara de oxígeno A ver Ya sabéis que el oxígeno Aquí en esa zona Es un poco Un poco inestable ¿No? Preguntárselo A los cadáveres Del pobre Beres Ah, encima se me acaba El oxígeno ¿Porque son inmortales ¿O qué? Madre mía Madre mía Madre mía, no muere Más habilidades Bien, bien Lo bueno que te aparece La experiencia Cuando los matas Y sabes que ha muerto Gracias a eso Se han caído Con la moto de nieve Chaval Tontos Ahí se encalla A ver Cositas que brillan Lo que necesito yo Es un sitio Para vender Toda la mierda Que no usa Porque tío No vamos a poder Coger nada más Me hay ganas De establecer Aquí un campamento ¿Eh? Pasan las ganas Rápido De estar En las alturas Bolsa casi llena Bueno Llevo diciéndolo Un rato Así que a lo mejor A lo que se me está acabando Es el maldito oxígeno Eso sí que me preocupa Porque si se nos agota La cagamos Lobos Vale, bien Lastirador de objetivos Lastirador de objetivos Se equipa automáticamente En la zona de búsqueda La luz Parpadeante Lanza destellos A medida que te acercas El objetivo La luz deja de parpadear Se pone de color verde Cuando tienes de frente El objetivo Creo que me han visto ¿No? Sí Me han visto Fuck Iros Bastardos No, este No le he matado Limpiamente Pero algo de piel Cajaré Me supongo Sí Piel de lobotiretano Vale No Madre mía No era eso Lo que quería hacer Se supone que es esto ¿No? El helicóptero Sí A ver ¿Esto es amigo o enemigo? Esto es enemigo Seguro Está lleno de lobos Lleno de malditos lobos Se oyen ahí Que me gustan los lobos Siguió reventándolo Ya os conté Mi afición a los lobos Lleno Vale Ya no podemos coger Absolutamente nada más Empezaremos de derecha a izquierda Estoy encima de algo helado Corre No nos ha visto ¿Estos van dando la vuelta? ¿Cómo es el tema? Vale Está hacia ahí Has perdido rumbo Hola ¿Esos son amigos o enemigos? ¿Esos son amigos o enemigos? ¿Esos son amigos o enemigos? Uf Que tengo otro ahí ¿Qué hace? Qué bugazo What the fuck No tengo balas No tengo balas Fua, chaval Más vale que corra Más vale que corra Me esconde aquí Y me cure rápido Uff Que la pillamos, tío Tengo balas Vale, ahora tengo algo de balas Vale Uno menos Tiene que dar otro, ¿no? Vale, hay munición parece Acabo de huir ¡Un oso! Un maldito oso, tío Fua, ¿cómo me he escapado del oso? ¿Ahora? He visto la recarga de armas Por aquí, ¿no? Quiero, sí Fua Bueno, mal que tengamos munición ahí ¿Qué tengo? Tengo un cóctel molotón Me llaman, chaval Lo siento oso Lo siento mucho, señor oso Lo que vamos a coger es el dinero Porque más no podemos Porque más no podemos Pero bueno Es mejor no dejárselo Lo que da el rezo Lo puedo comprar Así que tampoco Le veo mayor problema A ver, ¿esto qué? ¿Lo tenemos que reventar? ¡Uff! ¡Uff! ¡Oh my god! Ya hemos llegado al límite De lo que es la maleta ¿He cogido oxígeno? No sé de dónde En teoría No puedo despejar A ver, vale Al siguiente punto Madre mía, tío Están súper altos, ¿eh? Por ahí la palmamos Eliminación Fuera ¡Fua! El maldito Himalaya, chaval ¿Y este? Supongo que si se acercan lo suficiente Le podemos pegar un navajazo Creo yo, ¿no? Y de esa manera Nos da también una muerte limpia Parece ser que no es por aquí, ¿no? Anda, mira Hay algo aquí Así sí es por aquí Yo creo que vale más Equiparse el arma aquí dentro Parece una Guardida de un oso esto Lo dicho Parece una maldita guarida De oso, tío ¡Uf! ¡Maldito oso! Vale, equipar GPS Está hacia ahí Aquí está Devorado por un oso ¿Cómo no? Mierda Está vacío ¿Cómo salgo yo de aquí ahora? ¿Por aquí no se ve? ¿Y esto? Oh my god Oh my god, chaval Han caído los Los pinchos esos Me parece ser que hemos ido bien y todo Hemos salido arriba ¿O no? No, no hemos salido bien, ¿no? Lo que sí que voy a hacer es intentar subir por la roca No, no se puede, ¿no? Intento fallido Fail Fail Con letras grandes Daremos la vuelta Seguro que se sube por el otro lado Esto es muy escarpado, ¿eh? Esto... Ah, vale, sí, se puede subir por aquí, perfecto Pensaba que no se podría La de enemigos que me voy a encontrar aquí ahora ¿Por qué este es tan moribundo? Hay que subir aquí What the fuck Puma de esos de las nieves Todos Fuck Madre mía Bueno, uno parece que lo ha palmado Madre mía, es que corre Cómo corre el condenado, chaval Dime que no subes Dime que no puedes subir Oh, sí que sube Sí que sube Fuck Chicos, estoy acabando de ir a morir No, aquí no era Habilidades Tenemos tres puntos Colección Y vamos a... Bolsa El jabón Lo tiramos Algo que valga Un poquito también Vamos a tirar todo lo que valga Menos Botellita de alcohol También fuera Pedazo de carne Seguramente ahora Cogeremos otro con eso Y hoja verde Fuera Bueno, la hoja verde Nos hubiera servido Seguramente Pero bueno, no pasa nada Cúrate Cúrate, macho Cúrate otra vez Espero que no deshaga otro Si sale otro La pijama Está bien Ah, ya lo ha cogido todo Ha hecho eso De que a veces Lo coge solo Sin hacer la animación No Madre mía Ahora la águila La águilucho, tío Bueno, vamos a coger esto Y fuera Vamos a esto Y nos largamos, chaval Este sí que parece Que tiene algo No es lo que te esperabas, eh Y tampoco ¿Viste? Una botella de oxígeno Ahí Hablando de oxígeno Se me está acabando, ¿sabes? No sé si Me estoy irnos al lado bueno Porque a lo mejor Puedo ir por otro lado también A ver, el mapa ¿Hay mapa aquí? No, no hay mapa Está todo negado Pero quizás Me puedo ir por aquí, ¿sabes? Sería otra de las buenas opciones Oxígeno Se me está acabando el oxígeno, tío Se me está acabando el oxígeno y voy a pillar Ah, mira, eso era el oxígeno Otra vez en la cueva Espero que no me salgan más osos Más oxígeno ahí Perfectísimo Yo más o menos voy en dirección a eso Creo que iré bien Estaría bien ir bien La verdad Porque Esta cueva, tío Es bastante jodida, la verdad Creo que he dado toda la vuelta He dado toda la maldita vuelta Puedo ir por aquí Sí, parece ser que sí, ¿no? Vuelve junto a Longinus Y estoy yendo Estoy yendo Ah, correr no gasta más oxígeno Lógicamente Ah, si, ¿por qué me ha reventado ese? Toma, bitch Muérete Muérete, madre de dios Muérete, tú Se muere el bastardazo ese Voy a coger la motonieve Bueno, ahora tenemos bastante pesadilla Así que tampoco es gran problema Pero llegaremos antes, ¿no? Fua, chaval, cómo se va esto Nunca he ido a motonieve Bueno, es que realmente Siempre estoy diciendo Tengo que hacer snow Tengo que ir a hacer snow Siempre digo que tengo que ir a hacer snow O esquiar o cualquier cosa Y siempre se pasa el invierno Y no he ido ¿Dónde está? Es que soy yo lejos, ¿no? Por saco Ahí se queda No me ve Madre mía, sí que ve un poco, ¿no? Un maldito helicóptero Fua, qué peligro No me voy a quedar a averiguar Qué es lo que quiere el helicóptero ese Por nada del mundo Fuera Quimadura limpia Vámonos, amigo Ya tenemos lo que buscábamos Ya tenemos lo que buscábamos Larguémonos aquí ya Cagando malditas hostias Cured Una caja extrañamente pequeña Tal como pediste Creí que era un cargamento de armas Para la senda dorada Por eso acepté Y así está decretado Que los hombres mueran una sola vez Después El juicio Te mienten Y lo sabes Lo llaman El círculo de la vida Pero La vida se construye Sobre un montón de huesos Devoralos O te devorarán Para los animales Es supervivencia Para los humanos Son negocios ¿Eso son? Negocios, AJ Terribles negocios Me salvé Por un balazo En la cabeza Mató a mi antiguo yo El terrible El que podría considerarse Un señor de la guerra Pero esa bala Abrió un agujero En mi cráneo Que dejó entrar La luz De Dios Y fui bautizado En las cataratas De coca Entonces Esos diamantes Levítico 17 11 Porque el alma De toda carne Su vida Está en su sangre Son remanentes De mis antiguas Fechorías Cada diamante Es un pecado Y he cometido Multitud ¿Y las armas Para la senda dorada? Las tendrán Y mejores Ve Día a Mita Y a Sabal Que recibirán Sus armas Y quizá les interese Saber también Que The Plur Está preparando Un gran cargamento De opio En la vieja Fábrica De té Espera ¿Opio? Otro terrible Negocio EJ Venga Díselo Cuando hayas acabado Ven a verme Pues la obra Del señor No tiene fin No soy creyente Pero los extras Que dice este hombre Me gustan La verdad Bueno Son extractos De la Biblia Para coger Traje aéreo Vale chicos y chicas Aquí me voy a despedir Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Podéis compartirlo Comentarlo Suscribiros al canal Si no lo estáis Llevamos 45 Bueno 44 minutos Ahora mismo Muchas gracias Por estar aquí Este principio de vídeo Ha sido un poquito extraño Pero la misión del Himalaya La verdad Es que lo ha arreglado bastante La pelea con los pumas Y todo el escenario en sí De la nieve Que los mapas de nieve Siempre me encantan Así que nada chicos Aquí me despido Y como siempre digo Un fuerte abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!